a través de este programa internacional de televisión cristiana vida nueva para el mundo con el mensaje la futura invasión demoníaca el tema de esta conferencia en esta mañana se titula la futura invasión demoníaca en apocalipsis capítulo 9 versículo del 1 al 11 la biblia nos describe la quinta trompeta la cual vamos a analizar y vamos a ver de qué manera en el siglo 21 y en la época que estamos viviendo ya se está preparando se está pavimentando el camino para la entrada al escenario mundial de la pieza maestra de satanás que se llama en la biblia el anticristo así como juan el bautista vino antes de que cristo entrara al escenario mundial para prepararle el camino al mesías satanás ya tiene a sus gentes a sus evangelistas a sus falsos profetas ahora en esta época preparando el camino para la entrada de su figura y de su obra maestra que va a ser la persona del futuro dictador mundial que la biblia llama el anticristo el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañaran a la tierra a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de dios en sus frentes y les fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas tenían cabello como cabello de mujer sus dientes como dientes como de leones tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es abadón y en griego apolión el día 30 de octubre de 1938 el famoso actor de cine ex locutor y artista orson wells estaba siendo entrevistado en una estación de radio en nueva york cuando de repente se le ocurrió comenzar a describir a través del radio y sabía que lo habían millones de personas en el programa más popular se le comenzó a ocurrir describir una invasión de otros mundos la cual salió al aire desde luego inmediatamente y casi todos los estados unidos creyeron que lo que estaban oyendo era real por supuesto que la mayor parte de los norteamericanos entró en un pánico total y se estima que más de siete millones de personas escucharon la transmisión ese día y que a propósito era el día de halloween el 30 de octubre de 1938 cientos de carros comenzaron a bloquear la mayoría de las carreteras los principales freeways las principales avenidas de las ciudades provocando pánico desde luego y grandes con geste amientos con geste amientos de tránsito también se reportaron varios suicidios los que podían se pegaron a sus radios esperando las peores noticias de una invasión extraterrestre y otras personas llegaron al grado como siempre sucede de decir que ya los habían visto y que estaban atravesando el río hodson para atacar la ciudad de nueva york sin embargo a principios del siglo 21 comienza a existir en el mundo un sentimiento de anticipación de ansiedad donde de alguna forma los seres humanos en todas las naciones sentimos que algo va a suceder o que algo está por suceder existe un sentimiento de que algún evento en el horizonte de que se va de manera asombrosa va a suceder y esto es precisamente lo que está profetizado en la palabra de dios satanás está preparando la entrada al escenario mundial del futuro dictador mundial que se llama el anticristo hace algunos días escuché a un predicador muy famoso muy respetado en el mundo decir lo siguiente estoy seguro y siento en el espíritu que hay varios varias potestades trabajando varios espíritus demoníacos cubriendo como la telaraña con su tela comienza a cubrir y a formar una trampa para que cuando vengan las moscas pasen y se quedan atrapadas en esa telaraña satanás está construyendo una telaraña alrededor del mundo con espíritus número uno de homosexualismo dos con espíritus de violencia tres con espíritus de adulterio dice este predicador que estos espíritus están trabajando y están mandando millones de espíritus para atormentar a los seres humanos principalmente en estas tres áreas para que los hombres pierdan su masculinidad y crean la mentira de satanás que no son varones que son mujeres que las mujeres crean que no son mujeres que son hombres que pueda haber ya una digregación y un quebrantamiento del fundamento de la sociedad que es el matrimonio a través de el adulterio y las campañas que vemos los espectaculares las revistas las películas están saturadas y ustedes son testigos saturados estamos de pornografía 17.5 millones de sitios repito 17.5 millones de sitios de pornografía hay en el internet todo esto está contribuyendo a preparar la venida del anticristo ¿por qué? porque satanás tiene el propósito de debilitar tu mente de atormentar nuestra mente de hacernos creer que no somos lo que dice la Biblia que somos de poder quebrantar el diseño que es el fundamento de toda sociedad que es la familia donde estamos aceptando en los gobiernos que ya se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres y una vez que se legisla estas leyes y el mundo comienza a aceptar que es normal y la Biblia dice que es pecado cuando comenzamos a aceptar que es normal eso es cuando nos damos cuenta que ya la sociedad está enferma que estamos alejándonos totalmente de las leyes morales de un Dios santo que por eso destruyó Sodoma y Gomorra y hundió al mundo en un diluvio universal un Dios que dice no cometerás inmoralidad el mundo está siendo azotado por una violencia inusitada sobre todo en el Medio Oriente derrocaron en Yemen derrocaron a Egipto están por derrocar al rey de Jordania por todos lados están levantando movimientos protestas en Wall Street protestan en Grecia protestas en España una rebelión contra la autoridad contra los gobiernos la gente está cansada de explotación la gente está cansada que ningún sistema de gobierno no funciona muchos creen que ya la familia no existe para que nos vamos a casar con un pedazo de papel los muchachos metiéndose embarazando muchachas las muchachas dejándose manosear por cualquier muchacho casándose con habiendo habido tenido 10 amantes antes del matrimonio todo el mundo está completamente al borde de un juicio de Dios no nos extrañen los tsunamis los terremotos las fugas de radiación nuclear no nos extrañen las inundaciones ni los huracanes ni lo que está sucediendo cuando nosotros estamos en contra de las leyes de Dios somos agentes morales responsables de nuestras decisiones y Dios quiere que nosotros entendamos que sin santidad nadie verá a Dios vamos a ver en Apocalipsis capítulo 9 en primer lugar la introducción y analizar que hay un lugar en el centro de la tierra que la Biblia describe como el abismo el abismo este lugar en el centro de la tierra es el lugar donde se encuentran los demonios que son tan peligrosos o que han hecho cosas en el pasado que Dios consideró que ahí deben estar guardados no son los que están sueltos son los que están prisioneros en el abismo en el abismo no existe ningún ser humano ningún espíritu de ningún ser humano los espíritus humanos que están esperando el juicio final no se encuentran en el abismo se encuentran en el infierno en el Hades que antes de la cruz estaba dividido entre el paraíso y entre el infierno cuando Cristo resucitó bajó al centro de la tierra primera de Pedro 3 Judas y se llevó a todos los que estaban del lado del paraíso se los llevó al cielo y de la cruz a nuestros días cuando un ser humano muere en Cristo ya no baja al centro de la tierra nos vamos directamente al cielo para bajar con Cristo en el arrebatamiento para recibir nuestro cuerpo en la resurrección subimos con Cristo y volvemos a bajar con Cristo en su segunda venida después de la guerra del Armagedón para reinar con él durante mil años de vacaciones no en Cancún no en Acapulco sino en un planeta que va a ser reconstruido para que podamos disfrutar ese huerto del Edén que fue perdido por el pecado muy bien vemos nosotros que en el libro del Apocalipsis que nos revela los últimos acontecimientos que tendrán lugar antes de la venida de Cristo los juicios que están por caer en el mundo santos de Dios damas y caballeros que nos visitan serán tremendos ya los estamos comenzando a ver grandes catástrofes ecológicas ahorita ha desaparecido más del 60% 65% de la vegetación del mundo la deforestación que hay en México en Centroamérica en Brasil en el Amazonas es absolutamente increíble tenemos contaminada ya contaminado el aire están contaminados los alimentos tenemos contaminado el agua acaban de sacar un artículo que cuídate cuando compres una botella de agua en un envase de plástico siganme con cuidado cuando compres una botella de agua en un envase de plástico nunca la dejes al sol ni en tu coche si la dejas en tu coche se calienta y el plástico está hecho de petróleo y sistemas químicos cancerígenos pero altamente cancerígenos entonces si se calienta el agua dentro de la bolsa de plástico y te la tomas te estás tomando elementos químicos cancerígenos altamente contaminantes entonces la botella de agua en el refrigerador o a temperatura normal pero no la dejen en el sol tenemos contaminado todo absolutamente ya y lo que estamos fabricando para poder ayudarnos Diet Coke Coca Acero café descafeinado es lo más cancerígeno que hay ya no engordas pero te da cáncer que soluciones del mundo verdad bebidas como Red Bull Monster que son 95% cancerígenas pero te ponen pachecón te suben te suben totalmente la temperatura y te pones acá como tomas 5 tazas de café ¿por qué? porque comienzas a aficionarte por estas bebidas que te mantengan aquí arriba y cuando ya no las dejas te das cuenta que eres adicto al Red Bull adicto al Monster adicto a la Coca-Cola adicto a estas cosas porque están funcionando en tu organismo porque no fue el cuerpo diseñado para absorber estas cosas químicas ve ahorita un Oxxo o a cualquier mercado y el 95% de lo que te venden es químico